Hombre carnal y hombre espiritual, una de las cosas que hoy vamos a hablar No es para la gente social, sino para la gente del pueblo de Dios Iglesia que nos haces personas con amanda Dios me reman, Dios me haces, Iglesia que nos haces Este tipo de personas que nos haces personas con amanda Amén Aleluya Sin la palabra de Dios Aleluya Sin la palabra de Dios Capítulo 3, versículo 1 Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 Bajo la bendición del Espíritu Santo, dice así De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Os di beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, si no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, dice así La palabra Vida cristiana es en serio, ¿verdad? Sin oído, ¿verdad? Sin oído, no podemos escuchar, 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 sin la nariz, no podemos respirar el aliento, así mismo, sin el espíritu, nosotros nada somos La palabra enseña que dentro de la iglesia hay dos tipos de personas que son carnales y otro es espirituales. ¿Quiénes son carnales? ¿Quiénes son carnales? Los carnales dicen que son personas que un día aceptaron a Jesús, un día conocieron a Jesús, entregaron su vida, pero su vida no hay cambio, no hay un cambio, una vida nueva. Pero no hay cambio de vida, no hay nuevo nacimiento. ¿Quiénes son carnales? ¿Quiénes son carnales? Que pica Pablo que ha hecho. Ni que nos manda iglesia pica. Es que la clase rona con mi causante nispa. Con la que tú también diagnostico. Vamos a hacer un diagnóstico. Que quien ya está autodiagnosticando. Evaluando. Que tipo de persona eres tú. Dice así. Las personas carnales. Conocen las cosas de Dios. Pero viven fuera del reino de Dios. Imaní. Que las personas carnales. Conocen las cosas de Dios. Dios. Dios pacta ruranata yachan. Servina tapas rixin. Pero. Fuera del reino de Dios. Mi causan en personas carnales. Niukaukikona. Niukapanikona. Que el versículo. Es tan profundo. Algo que a mí me habla. El crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Es depende. Que tanto. O más nada. Imanina kanicha. Que tiempo. Estoy conectado con el Señor. A veces nosotros. Como cristianos. Hemos pensado que. Asistir los domingos. Asistir. Cada semana. Es suficiente. Pensamos que ya somos salvos. No es cierto. Pero la Biblia. No dice eso. Si no. Que hay diferencia. Dios. Quiere que. Los hijos de Dios. Cresca. Dios. Que amonan. Madurez espiritual. Vinyaspa. Dios. Para planda. Dios. Para propósito. Dios. Para voluntad. Arurashpa. Causacho. Amén. Mas na kunata. Dios. Para propósito. Pikausanga. Para monanchi. Dios. Para planda. Tapatachishpa. Dios. Para voluntad. Tarnurangapa. Munanchi. Y mata. Dios. Para voluntad. Kakán. Dios. Para voluntad. Kakán. Mare. Dios. Para mona. Tapatachina. Dios. Para propósito. Pikausanga. Nuka. Oki. Kuna. Nuka. Panikuna. Pero aún así. Nosotros. Estamos en la iglesia. Pero todavía. Vivimos. Como las personas. Que están. En el mundo. Eso es lo que dice. No hay cambio. Kikikunata. Le hago una pregunta. Oki. Kuna. Panikuna. Kan. Ima. Ahora mi. Jesús. Tachaz. Kiskamanda. Jesús. Takatiskamandaka. Ima. Tantut. Ima. Tazakiskakangi. Ima. Nalitata. Tazakiskakangi. O todavía. Tazakiskamandaka. Tazakiskamandaka. Mundo. Pagurray. Kukunata. Mundo. Pagurray. Kukunata. Nukoki. Kuna. Kuna. Kaisabadota. Kisabadota. Kisabadota. Tal vez, en el mes de febrero, no hay nada que quiera. ¿Por qué? En el mes de febrero, hay una fiesta pura. Y en el mes de febrero, y hay una febrera, y hay una febrera, y hay una febrera, ¿no es cierto? Y en el mes de febrero, hay un deseo, hay un deseo, y hay una febrera, ¿no es cierto? En el mes de febrero, y hay una febrera, fiestas mundanas, costumbres mundanas, siendo todavía hijos de Dios. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir a la palabra Romanos, capítulo 7, versículo 15. Romanos, capítulo 7, versículo 15, dice así. Dice la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Dice Pablo, miren, caipica. Nyukaka, avujichu, najujana, cosa esta mare. Ay, chaka, jujanyachinin. Ay, chikuna, pani kuna. Nalikahtaka, ya chanchi. Pero ay, chaka, chaynalita, majozanyinin insiator. No, sierto? Nalikahtaka, ya chanchi. Pero chaynaliman, machaki, kakalpanichin. No, sierto? ¿Puedo decir que hay una ciencia? ¿Puedo decir que hay una ciencia? ¡Edo, pocos dicen que hay un ciencia! ¿ Ini que hay una ciencia? ¿Y si les puede decir que hay una ciencia? ¿Ya que hay una ciencia? ¿Ya? Que yo le puedo hablar ahora. Una vez que yo le digo. El deseo carnal. La Biblia es que el deseo ya no nos vaando. O el deseo no nos vaando. Sería el deseo carnal. Porque los doctores no tienen satisfacción. muchas de las veces 10 de la noche 12 de la noche fiesta unos, no es cierto algunos pero la mayoría no es cierto unos, no es cierto y no es cierto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Me está gobernando. Aquí dice. Tales cosas. Las obras de la carne. Hay chapamonay tarurashpaka. Hay nalikunatarurashpaka. Na reino de Diosmangayayay. Kungachunin marioquikunapanikunan. Eso dice. Nosotros. Tenemos que cambiar. Nuestra vida. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser guiados. Bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren escuchar. La voz del Espíritu Santo? Amén. Entonces tenemos que. Comprometernos con la palabra. Cuando tú lees la Biblia. Dios te habla. Cuando tú lees la Biblia. Dios te corrige. Cuando tú entras a la palabra. Espíritu Santo. Te ministra. Okikunapanikun. Pero no. Maipas. Fiestas mundanas. Kanjakunapi. Y matapas. Nalita. Parlaska. Nalita. Ruraska. Porrena. Júpica. Espíritu Santo. Rimangacha. Parlangacha. Na parlangaka. Chimantamare. Tauka. Krikuna. Señor. Tarexish. Kajawapas. Nyabika. Tapaito. Kuskara. Porrena. Junchi. Rindrika. Sordo. Porrena. Junchi. Pero hoy. El Espíritu Santo. Quiere restaurar. Quiere romper. Quiere quitar esa venda. Chihuatashkata. Mpaskangapamona. Nyukokikunapanikuna. El hombre carnal. Nyumare. En el original. El hombre carnal. Es mundano. Nyumare. Totalmente mundano. Dice. Que el hombre carnal. Es controlada. Por sus propios pensamientos. Acciones. Y decisiones. Y no le deja gobernar. Por el Espíritu Santo. No le interesa saber. Lo que dice Dios. No le interesa saber. Lo que el Espíritu Santo. Quiere. El hombre carnal. Le hace sufrir. Al Espíritu Santo. Hombre carnal. Que imanimi. Espíritu Santo. Tamari. Waka chishpa. Yaki chishpa. Kausa honin. Masha konate. Espíritu Santo. Kausa na honchi. Espíritu Santo. Kambalado. Pimare. Kai pimare. Pero si kan. Na literu rangi. Kan. Na. Verdaderamente. Un cambio. Verdaderamente. Dios. Pa. Compromiso. Ta ha pishpa. Kausa ngi. El Espíritu Santo. Se entristece. Espíritu Santo. Kanakanga. Alu. Imapash. Alu. Kanakanga. El Espíritu Santo. Es. Una persona. Que tiene sentimientos. Que tiene emociones. Es como nosotros. Yukanchi. Wakanchi. Kusikunchi. Lo mismo el Espíritu Santo. Cuando tú caminas. Bajo deseo. Carnal. El Espíritu Santo. Sofre. El Espíritu Santo. Llora. Okikona. Panikona. Hasta cuando. Iglesia. Nyukanchi. Espíritu Santo. Tawa kachishpa. Ya kichishpa. Kausa ngapamonansi. Nyukanchi. Kseñor. Takati. Kuspa. Nyukanchi. Espíritu Santo. Nihuk. Tamarik. Mas kashpa. Katina. Kanchi. Espíritu Santo. Parlaska tamari. Rurashpa. Kau sanakanchi. Okikona. Panikona. Amen. Nyachu. Ponyonyako. 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 Oko pichari. Nchimi. Kama kona. Takul chungon. Nancho. Tranquilo. Ponyori. La una de la manana. Okhirko. Nrikcha. Chipangajana. Nancho. Asi. Mama. Yo. Eh. Kunarikushu. Hombre. Karnal. Tari kunchikunangarikushun. Nyakuti. Hombre espiritual. Que. Quien es hombre espiritual. Che. Yapita. Orey. Rikushun. Versículo 22. Ningmarikash. Nashina. Mas. El fruto del Espíritu Santo es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas. No hay ley. Pero los que son de Cristo. Han crucificado la carne. Con sus pasiones. Y deseos. Verso 25. Dice así. Si vivimos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Si realmente. Bajo la dirección del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Garantiza nuestra salvación. Solamente el Espíritu Santo. Puede hacer llegar. Al reino de Dios. ¿Cuántos queremos llegar. Al reino de Dios. Entonces que tenemos que hacer. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Seguir la guía del Espíritu Santo. Amén. Ya no estemos en el mundo. Amakashun. Nakrijintishnayata. Lo mismo. Cheikosas yawanda. Cheikauzei yawanda. Marquemos diferencia. Este año 2024. Marquemos diferencia. Cambio vecino. Cambio amigo. Cambio. Sociedad. Pericos papas. Caioquikuka. Imata pasar. Caioataka. Cambio diferente. Tamari riconi yachta. Pais namari kanyan. Yachta. Para que la sociedad crea en Jesucristo. Cuando eres hombre carnal. Imata pasar. Tú eres piedra de tropiezo. Muchas de las personas. Imata ta kuchachin. Cuando hacemos visitas. Cuando hacemos invitaciones. Pita ta kuchachin. Kuchachin mare. Tal hermanito es así. Tal hermanita es así. Por eso no me voy. Pero si hoy. Tomamos decisión. De seguir. De escuchar. La voz del Espíritu Santo. Y cambiamos. Nuestra vida. Que es lo que va a decir. En este hermano sí. Es verdaderamente. Es cristiano. Es hijo de Dios. Amén. Último versículo. Tari kuchinga pa monane. Vamos a ir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 1. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 1. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Que dice. Ya no hay condenación. Para los que están. Caminando. Bajo la guía del Espíritu Santo. Ya no hay condenación. Para los que están. En Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecemos. Para el reino de Dios. ¿Cuántos pertenecemos. Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pertenecemos. ¿Cuántos pertenecemos. No hay condenación. ¿Cuántos pertenecemos. ¿Cuántos pertenecemos. Para el reino de Dios. ¿Cuántos pertenecemos. ¿Cuántos pertenecemos. En Cristo Jesús. Me ha librado. De la ley del pecado. Y de la muerte. Porque lo que. Era imposible. Para la ley. Por cuanto. Era débil. La carne. Dios. Enviando a su Hijo. En semejanza de carne. De pecado. A causa de pecado. Condenó al pecado. En la carne. Para que la justicia. De la ley. Se cumpliese. En nosotros. Que no andamos. Conforme a la carne. Sino conforme. Al espíritu. Versículo 5. Nenme. Porque los que son. De la carne. Piensan. En las cosas. De. La carne. Pero los que son. Del espíritu. Piensan. En las cosas. Del. Espíritu. Porque el ocuparse. De la carne. Es muerte. Pero el ocuparse. Del espíritu. Es vida. Y paz. Wow. Si. Kikin. Wow. Kipani. Deseo. De la carne. Tayarur. Rashpaka. Usangi. Ay. Chapam. Ay. Tayarur. Rashpaka. Usangi. Ka. Ima. Mitiang. Ni. Muerte. Mitiang. Ni. 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 Nosotros. El pueblo. De Dios. Tiene. Que. Marcar. Diferencia. Tiene. Que. Demostrar. Un cambio. Ni. Kanchika. Diferente. Mi. Kana. Kanchi. Entre las costumbres. Perdónenme. Hoy. Quiero decir. Ni. Kanchi. Pueblo. De Dios. Kanka. Pak. Pashmari. Iglesia. Nyana. Verdaderamente. Krishna. Ka. Nyana. Aktua. Nah. Honchi. Kasino. Ima. Nami. Aktua. Nah. Honchi. Católico. Iglesia. Kunashnamari. Trata. Nah. Honchi. Kunan. Tiempo. Pika. Kustumbre. Kunapan. Ima. Taga. Kustumbre. Kunan. Tiempo. Pinyukas. Akirini. Chayoki. Kunapan. Kunatari. Kuspa. Kan. Kunaka. Senyor. Tariksina. Kupan. Avanza. Pangami. Pika. Ima. Nanda. Achitaita. Tachuram. Ushita. Kazarachispa. Churita. Kazarachispa. Achitaita. Tapas. Nakrik. Tachurashka. Nakkuti. Kriwa. Kikumi. Aukkira. Ima. Kriko. Kuntuchu. Ima. Jyashpa. Pinsaren. Nakriko. Kuntukunata. Tiglesi. Aya. Upakunapi. Katichiska. Puri. Nako. Nya. Na. Verdaderamente. Senyorta. Glorifikasha. Senyorta. Onrasyata. Kanyana. Pinsa. No. Ima. Tatamaxkan. Kintik. Kavusa. Kavusa. Asta. Gloria. Tukui. Kente. Pazali. Kacihpe. Kai. Kintikunase. Kulkiyo. Kai. Kintikunase. Asta. Kustutamikunata. Kus. Kastutamikunata. Kastutamikunata. Kuse. Kus. Kistianника. Nyanari. Nyanaa. Kuntak. Kristianu. Firme. Verdaderamente. Kis. Kus. 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 Dios quiere una vida diferente Si eres cristiano, sea realmente cristiano Por eso Jesucristo en libro de Apocalipsis Libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3 Decirle esta palabra Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 Verso 15 Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Dios que amó en mí Si realmente Jesús me entrega Que realmente cristianos O sea realmente haltaba No es literal que no está habaround Si estaba casado Pero si realmente Si realmente No están Necesitan No alguien No estoy Y necesitamos Estaban Estaban Están Mejor Estaban Estaban Estabas Estaban 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 Mundo para cosas, tal hora para causar cosas para acá. Imanin me vomita, xamenin. Wow, que panes. Sayarishon. Sayarishon. Nyan chupuñor kangichi. Sayarishon, okikona panikona. Kunan tiempo, ka, waklinchimare. Dios bendiziaska. Dios bendiziaska. Trabajo, pi. Dios bendiziaska. Kikunapa negocio, kunapi, comercio, campo. Avanzamos na show. Pero, say bendizion, jawanda mari, kunan tiempo, pika. Na li, mwashako, na honji. Na li, tarura, na honji. Say bendizion, jawanda mari, mundo pa, kusaskunat, taruras, pa, kusaskunat, kusaskunat. 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 Y una de las cosas que yo pregunto, ¿será que Dios agrada? Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Entender que Dios me llamó a su reino. Señor Jesús, reino de los cielos. Señor Jesús, reino de los cielos. La vida cristiana no es fácil. Fácil, fácil, fácil. Me lloraron, fácil, fácil. Me lloraron. Era... No caía, reino. La vida cristiana... Mucha circunstancia va a venir. No caía, reino de los cielos. El Señor Santo permanece. No caía, reino de los cielos. Señor Jesús, reino de los cielos. No caía, reino de los cielos. No caía, reino de los cielos. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Porque me dijo que la vida cristiana no va a ser fácil. Y esa decisión hasta aquí, hasta hoy, este tiempo. Y Jesús viene por su iglesia, por su esposa preparada. Amén. Entonces, nosotros tenemos que preparar, tenemos que crecer, tenemos que tener una vida transformada, cambiada. Ya no, como los del mundano. Ocicona panicona. Música Cada vez que nos vemos, nos vemos en el momento. Música 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 Vamos a cantar. 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 Señor, pero aún así, Señor, Tú me hablas de esto, Padre, ten misericordia, Señor, ten piedad de mí, Señor, pensamiento, 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 perdóname, perdóname, Señor, Espíritu Santo Perdona el Señor Hoy es tiempo de decir al Señor Me arrepiento Padre gracias Gracias Señor Te pedimos perdón por favor Perdona Señor nuestras ofensas Perdona Señor nuestra maldad Ayúdame Señor caminar Bajo la guía de tu Espíritu Santo Ayúdame Señor a escuchar su voz del Espíritu Santo Ayúdame Señor a seguir tus pasos del Espíritu Santo Amas aquí hoy tu Padre Ayúdame Señor a escuchar su voz del Espíritu Santo Ayúdame Señor Ayudhawai Señor Kanshamuna horas kama Prepara rispa Kanshamuna horas kama Kushikuyo ansuya hungapo Señor Padre Ayudhawai Papito Perdonhawai Señor Imapi pandas kakaupi Kunang manda bichay ka Señor yachachipay Kambanyambi kausanata Kamba propósito pikausanata Kamba voluntad Taruranata Señor mi Dios Kamba makigupi Jami mingarenchi Kaitutagupika Señor Pashini nchimi Kambak simi manda Espiritu Santo Kamba cobertura Kanshamuna horas kama Yaya pochuripa Espiritu Santo Pashutigupimi Manyaspa kidapanti Amém Y amén Muchas gracias Espiritu Santo Gracias Señor Kishore